Elementos del onceavo regimiento de caballería motorizada lograron el aseguramiento de dos armas R-15, dos cargadores con al menos 50 cartuchos útiles, una camioneta y a dos personas, esto en el ejido Miguel Hidalgo de Escárcega. Ambos sujetos se encontraban realizando disparos al aire libre, por lo que vecinos de la comunidad, temerosos de que ocurriera algo, reportaron los hechos a los militares.